El ruido es uno de los riesgos laborales más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores. La pérdida de audición es irreversible y afecta a la calidad de vida de las personas. El ruido puede provocar estrés, fatiga, pérdida de capacidad de reacción y comunicación y puede contribuir a la aparición de problemas circulatorios, digestivos y nerviosos. A partir del COVID se vinieron dando a conocer este tipo de cosas y una de las pruebas que se hacía era precisamente en la parte clínica preguntarle a la persona ¿Percibís olor? ¿Le sentís el sabor a la comida? Porque ya se sabe que hay una vinculación directa de problemas neurológicos cuando ya tenemos algunos síntomas que tienen que ver con olfato, con audición. Eso en cuanto a población mayor, de tercera edad. ¿Qué otro fenómeno estamos viendo en cuanto a alteraciones de la audición? Los fenómenos que están pasando a nivel, por ejemplo, de los call centers. ¿Qué pasa cuando una persona, un muchacho, una muchacha o alguien que trabaja en eso pasa seis o ocho horas conectado a un audífono, escuchando las llamadas y estas cosas y dando respuestas? A largo plazo estas personas tienden a provocar daño en su estructura de la audición y van gradualmente perdiendo ese sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de los cinco sentidos comúnmente, la visión, el olfato, la audición. Entonces, hay un riesgo que a largo plazo, como un fenómeno de enfermedad ocupacional, por riesgo ocupacional o riesgo laboral, estas personas puedan terminar con sordera al estar expuesto tanto tiempo sin medidas de prevención, de protección en ese tipo de actividades. Igual pasa, por ejemplo, con las personas ahorita a propósito de la ampliación de la pista, las personas que trabajan con esas máquinas que hacen un ruido muy severo, como para apisonar la tierra, ese tipo de ruido, si las personas no son protegidas adecuadamente con audífono, a largo plazo también van a terminar con fenómenos de audición. Las personas de las zonas francas, como riesgo laboral, estar expuestos al ruido tanto tiempo, entonces hace que su nervio auditivo vaya perdiendo función y a largo plazo puede quedar sordo. Para Noticias 12, Nora González.